Pedro Nájera Mexicano de nacimiento New Yorkino por decisión Desde muy joven mostró sus habilidades y entusiasmo por las artes escénicas Razón por la que inició su preparación en el Acting Workshop del HBO Studio En el mismo lugar se preparó en el taller denominado Movement and the Body Pero su gran enseñanza llegó de la mano de la legendaria actriz Jutta Hagen Con quien recibió su preparación actoral Sin dejar de lado su gusto y pasión por la dirección Pedro Nájera realizó una serie de cursos y talleres de dirección escénica En la reconocida New School University de Nueva York Logrando así las armas necesarias para sobresalir Y resaltar en el difícil mundo de las artes escénicas y el entretenimiento Como actor, Pedro Nájera participó en la película La Ofrenda Bajo la dirección de Baltasar Production También formó parte del variado y selecto elenco que el canal HBO Latino Conformó para realizar una serie de monólogos titulados Habla ya! En donde se hacía una clara y entretenida denuncia a la discriminación en todos sus ámbitos En su faceta de conductor y entrevistador Pedro Nájera tuvo a su cargo el TV show Encuentro con Líderes Transmitido a través del canal 23 de Nueva York También mostró su faceta grupera como titular del programa de banda El Taconazo A través del canal de televisión Azteca América para todo Estados Unidos En radio Pedro Nájera debutó como locutor en el afamado programa El Show de Piolín Donde permaneció largo tiempo Seguido de otras emisiones como Radio Guado para la cadena Univisión Y una emisión más para RCN de Colombia Aprovechando sus conocimientos como director Pedro Nájera estuvo a cargo de toda la dirección del cortometraje titulado Encounters Producido por su propia compañía Nájera Production Pedro Nájera a lo largo de su carrera artística Ha logrado mostrar sus grandes habilidades dentro de cada una de las áreas en las que se ha desarrollado Sin embargo, no está por demás decir que cuenta con un dominio absoluto del inglés y el español Y un gran desarrollo de sus cuerdas vocales Que le han permitido mostrar su enorme aptitud vocal como tenor Actor, productor, director, conductor, locutor y entrevistador Son algunas de las muchas facetas en las que Pedro Nájera ha demostrado tener un gran talento Digno de ser mostrado en cualquier producción nacional e internacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video